Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a ponerles un vídeo de Henman Terz hoy en el Parlamento Europeo donde hace una descripción perfecta de lo que está pasando en España. ¿Saben ustedes por qué los socialistas españoles quieren hablar de dictaduras del siglo pasado? ¿Y por qué hoy Sánchez se ha montado una carta absolutamente plañidera diciendo que está evaluando irse? ¿Por qué se siente acosado por la extrema derecha? Porque no quieren hablar de Degoña Gómez, la mujer del jefe del gobierno, de Pedro Sánchez, experta en fondos europeos y en empresas amigas. A la mujer de Sánchez le acaban de abrir una investigación judicial por posible tráfico de influencias con relación íntima con dictaduras no del siglo pasado, con dictaduras de ahora, como el narcoestado de Venezuela, cuyo dictador es íntimo de Zapatero, de Sánchez y de todo el PSOE. Con esa dictadura criminal intercambia el PSOE, el gobierno del PSOE, maletas, maletas que entran clandestinamente en España. Sí, eso está pasando. Pero les voy a dar el placer de hablar de la dictadura al pasado. La que quería el PSOE cuando dio el golpe del 34 y después en el 36 cuando asesinó al jefe de la oposición. Decía Largo Caballero el 20 de enero del 36, si triunfan en las urnas las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. En el socialista en 1933 es la dictadura del proletariado, haremos la revolución, tenemos que recorrer el periodo de transición hacia el socialismo integral y ese periodo es la dictadura del proletariado. Ustedes están en el grupo de Puebla, que es el cartel de Puebla. No nos hablen de dictaduras que están aliados con todas y con los asesinos en España. Komen Sie bitte zum Schluss, señor colega. Ahí tenemos, amigo, la intervención de Germán Ter, señor Jara. Bueno, sin que sirva de precedentes, estoy de acuerdo con él en el 80% de las cosas, porque realmente la analogía casi surrealista que hay entre Pedro Sánchez y Largo Caballero es excesiva incluso para nuestros tiempos de hoy. O sea, ese ir machacando todos los contrapoderes de la democracia española, que tanto trabajo nos cuesta pagar, pues es muy análoga a lo que va pasando en el 34, 35, 36. Esperemos que con otro final, ¿verdad? Porque el anterior fue muy trágico para todos, unos y otros. Yo creo que estamos para preocuparnos. Todos, hayamos votado una cosa o la contraria, o la de encima o la de abajo. O nos cuidamos de que la libertad básica, la seguridad jurídica, la seguridad en las calles, que la policía no sea la policía de Marlaska, sino que sea la policía nacional de todos los españoles, que tengamos una justicia que funcione, por lo menos en sus niveles más básicos. Eso no lo podemos perder, porque el día que lo perdamos, tardaremos 40 años en volverlo a recuperar. Bueno, sin que sirva de precedentes también, me ha gustado mucho la intervención de neurodiputado, pero sí que es cierto que hace un paralelismo total, ¿no? Con las dictaduras que pretende el socialismo y con las actuales, ¿no? Sí que es verdad que en este momento son cortinas de humos de lo que ha hecho el presidente del gobierno, que, ojo, a nivel internacional está siendo un auténtico escándalo. Es decir, hay titulares, eso yo he visto hoy, por ejemplo, como en la sexta quitaban como un titular de la BBC, ¿no? Diciendo como que el presidente del gobierno se había tomado unos días de descanso, poco menos, ¿no? Cuando realmente lo que ha ocurrido es que ha sido promovido por lo que le ha ocurrido a su mujer, es decir, por esa investigación que se le ha abierto. Por lo tanto, es decir, yo creo que no dejan de ser cortinas de humo, no dejan de ser situaciones que está creando, pues como ha creado otras, ¿no? Como cuando llegó otra vez a Moncloa, como cuando ha hecho millones de estrategias que le han salido alguna bien, otra regular, vamos a ver cómo le sale esta. Lo que sí que es cierto, y a mí me preocupa mucho, Vito, esto de la salud mental del presidente del gobierno. Es decir, porque, claro, en Estados Unidos se cuestiona la salud mental del presidente actual, ¿no? De Biden, pues fíjese, si este hombre no es capaz de soportar estos envites, oiga, ¿cómo va a dirigir un país? Así de claro. Es decir, es que este señor, con el debido de los respetos, no es el portero de una comunidad de vecinos, es el presidente de un gobierno como el gobierno de España. Entonces, tiene que aguantar esos envites. Entonces, ojo cuidado con lo que se metieron con Aznar, ¿eh? Que a Aznar le cayeron bombas nucleares políticas encima, una detrás de otra. Y ahí aguantó el tipo. ¿Cómo se metieron con su mujer? Y ahí aguantó el tipo. Es decir, no salió a defender allí con cual gallito. Es decir, no tiene ningún sentido. Usted tendría que aguantar el tipo. Y si usted ha hablado con su mujer, no le interesa ser presidente del gobierno, porque se meten con su familia, se va a usted a su casa, y aquí hemos acabado. Pero que no se olvide de las maletas. No, claro. Y del colchón. Es el colchón. Lo colchón de México Actually, puede llevar. …